Mi espejo usaste de pizarrón Veo una nota, te vas sin decir adiós Susurro al viento por tu perdón Cierro mis ojos aún, siento tu olor Rosas te llevo a tu balcón Tú mi veneno con zapatos de tacón No, no, yo pierdo el control Extraño tus besos, cortan mi respiración Y para las estrellas que esta noche es de los dos Soy ceniza, sin el fuego de tu amor Escucha mi corazón Dame tu calor, tus caricias arden como el sol Cura mi dolor, que en silencio yo escucho tu voz Dulce princesa, mi pecho late por ti Seca mis lágrimas por favor Me hipnotizas con tu poción Tus labios rosa, la cárcel de mi pasión No, no, yo pierdo el control Torturas mis noches con tus suaves labios Y para las estrellas que esta noche es de los dos Soy ceniza, sin el fuego de tu amor Escucha mi corazón Escucha mi corazón Dame tu calor, tus caricias arden como el sol Cura mi dolor, que en silencio yo escucho tu voz Dulce princesa, mi pecho late por ti Seca mis lágrimas por favor Dame tu calor, cura mi dolor Tus caricias arden como el sol Cura mi dolor, que en silencio yo escucho tu voz Dulce princesa, mi pecho late por ti Seca mis lágrimas por favor Dame tu calor, tus caricias arden como el sol Cura mi dolor, que en silencio yo escucho tu voz Dulce princesa, mi pecho late por ti Seca mis lágrimas por favor Dame tu calor, tus caricias arden como el sol Cura mi dolor, que en silencio yo escucho tu voz Dulce princesa, mi pecho late por ti Seca mis lágrimas por favor Dime tu calor, tus caricias arden como el sol Dime tu calor, que en silencio yo escucho tu voz